De la misma forma, ha querido informar sobre las distintas menciones especiales que se entregarán en esta nueva edición de la Gala Deportiva Algecireña. En este caso, por su trabajo, su vinculación y toda su vida dedicada al fútbol base de la ciudad, se galardonará al presidente del Loluba Club de Fútbol Antonio Martínez y al presidente del Club Deportivo El Mirador Paco Martín. Asimismo, por su trabajo e implicación con el balonmano algecireño, también se entregará la distinción a Delfín Muñoz, miembro de la directiva del Club Balonmano Ciudad de Algeciras, y por su colaboración continua con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento algecireño a la empresa Evos, que será también reconocida. Cabe recordar que en esta gala se entregarán los Premios a Deportista y Club del Año de la Ciudad, siendo los nominados en esta edición en las categorías de Deportista el atleta algecireño Ignacio Cruzeira Cuello, Daniel Oliva de la modalidad de pesca y Álvaro Guzmán de la gimnasia rítmica, y en la categoría de Club del Año, Algeciras Club de Fútbol Apadis, el Club Atletismo Bahía de Algeciras y Udea Baloncesto. Las votaciones para elegir a los galardonados de esta edición siguen abiertas hasta el próximo 20 de enero a través de Internet.